y están a un mismo nivel los mismos derechos que tú planteas y eso no está en discusión. Nuestra constitución establece libertades y principios que son garantías para el desenvolvimiento del ser humano y su desarrollo, sin importar cuál sea la profesión, qué religión profese. Ahora, si partimos de la creación y función del Estado, el Estado son enunciados o base en la que se fundamentó la República Dominicana cuando fue pensada por nuestros patricios. A partir de ahí lo que hemos hecho es ir ajustando de acuerdo a los tiempos esas reglas, pero nunca se han modificado aspectos que tienen que ser regulados porque hace una especie de reserva, las leyes, la misma constitución envía que esos derechos son regulados por la ley. Es decir, si toda esa ley se arma basado en los principios que fundamenta la constitución, son viables. De lo contrario, son destruidos. Es decir, que cuando tú le pasas el test de constitucionalidad, entonces los derechos civiles están reglados por ley. La constitución no es regla ni es normativa de cumplimiento cotidiano. Lo hace la ley. Y todo eso que se ha mencionado y que se trata de procurar como el libre desarrollo de las personas, la ley los regula y te dice a ti cómo son los accesos y cómo tú puedes disfrutar de eso. Ahora, el Estado, a través de la constitución, garantiza que eso se cumpla. Pero de ahí, hacer una reforma a la constitución para transformar lo que una minoría quiere para hacerse sentir de que está en un estado de derecho, eso es desbordar, desbordar, más allá de lo que está establecido, los mismos derechos. Yo no sé cómo lograr que la convivencia se entienda, que usted tiene todo el derecho a disentir y nosotros los respetamos. Los países desarrollados lo hacen. Tú vas a Suiza, vas a Suecia, España, Italia. Sí, pero no tocan sus bases fundamentadas. En Rusia no, porque en Rusia es totalitario prácticamente. Pero no se tocan eso porque está todo reglado. Estados Unidos, Canadá. Es que si tú tienes las reglas, las normas, incluso la constitución tiene puntos que son reglas pétreas que no se tocan nunca. Que tendría que venir una revolución y el grupo GLTB romper en armas y crear una propia identidad y que todo, entonces, ¿qué va a resultar? Que los derechos de los demás, de los que no estamos de acuerdo, van a estar pisoteados. Reflexionar en esto es convivencia. Pero es que eso viene impuesto en un contexto social diferente al de hoy. Por ejemplo, cuando se fundó la República Dominicana. Un contexto histórico en la que se fundamenta cuando te lo ha puesto en bandeja de plata esos derechos. Pero oye, cuando se fundó la República Dominicana, ¿qué existía? No existía democracia, existía timocracia. ¿Qué era? Que solamente podían votar y elegir a las autoridades aquellos que tenían posesiones, que tenían tierra y que tenían dinero. Ya hoy el pueblo, el más pobre vota. Pero eso no está en la primera constitución. Eso se rompió. Fíjate tú que eso cambió porque la sociedad se fue adoptando. Y están las leyes. Falta recuperar algunos derechos. Y tú lo puedes disfrutar. Te limita ahora mismo sentado aquí frente a mí discutiendo este tema que tú difieras de la católica. Pero me lo está imponiendo. Se lo está imponiendo a mis hijos. ¿Tú crees que te lo impone? No, no. Se lo está imponiendo porque, por ejemplo, mis hijos crecen viendo una Biblia en una bandera y dicen ¿Y qué es eso? No. Es que tú no partes como un manual que tú tienes una descripción de acciones ciudadanas en el escudo. Eso es falso. Eso no es así. A donde están verdaderamente arreglados todo lo que debe hacer un ciudadano es en las leyes. Pero ¿qué resulta? La Constitución como suprema te dice tú tienes derecho a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Pero también te dicen en el otro lado con mayor énfasis tú tienes deber de hacer esto, esto y respetar. ¿Qué hay que respetar? Los símbolos patrios. Y usted tenga su vida, la que a usted le parezca sin afectar los derechos de los demás. Es una discusión brillante, muy bonita, pero con respeto. Y nunca transformar por minoría como yo quiero ver mi país cuando yo puedo hacer todo y transformar todo partiendo de mi concepción. Por eso que yo digo que ciertamente se respeta y se debe respetar el pensar diferente. Y decía Foucault que era un deber. Yo tengo una imagen para pasar inmediatamente al otro tema. La imagen antes del video porque el video lo quiero tener como tercer y último para mi tema. No, ese es el video. Ah, no, es que llegó como imagen. Fue un video que yo mandé. Deben abrirlo. Es un audio. Pero al final, al final, por favor, hay otra. Déjame ver. Parece que no se envió. No, no, ese es el video. Correcto, ese. Vamos a ver. Sí, a lo que baja. Miren, yo he estado haciendo muy hincapié en que nosotros tenemos que, como sociedad, y precisamente de esos valores que hablaba Yaryan y que discutíamos, que lo podemos discutir en otros momentos. Pero valores que cada quien asume que no son principios. Principios que son base fundamental en la Constitución que tienen su origen y que den cumplimiento y que reglan la vida del ciudadano. Ahora, cada ciudadano lo descodifica de acuerdo a su interés y a su forma. Y por eso yo decía que si usted decide ser una vida bien liberal al punto que no te importe que debe de respetar los derechos de los demás, vas a encontrar una pared que se llama la justicia o la ley. Entonces, debemos ser ciudadanos plenos, pero cumpliendo con nuestros deberes. Ahí está. Yo quiero, pongo este contraste que bien logrado está para definir qué se busca o qué se quiere en el ejercicio del Estado o del poder. Partiendo de los intereses nacionales, Luis Abinader ha jurado ante la Asamblea y ante el país cumplir la Constitución, las leyes y de esa misma forma hacerla cumplir en el ámbito de sus funciones que es el poder ejecutivo. y cuando hablamos de cumplimiento es pensar y advertir que se estaría permitiendo que cada funcionario en su área se desempeñe a plenitud. Póngamelo en amplio nueva vez. dice Luis el presidente Luis Abinader todo el que esté ilegal será deportado. Este nuevo director que no sabemos su origen, no tenemos su referencia dice director de migración Enrique García vamos a regularizar a todos los inmigrantes para tener mayor, más control. La pregunta del siglo ¿Quién es el jefe? Luis o este director de migración Enrique García mandando mal se pierde la autoridad del mando. Luis tiene que poner atención porque está con un gabinete de diversidad y eso es bueno al punto que hemos visto la joven la dama la hermana de Jorge Mera que tiene a la bandera dominicana presa porque en el estilo y en la constitución dice que la bandera irá a la derecha del presidente pero no puede haber otra bandera que no sea posterior a la nuestra y esta está la de GLTV con otra bandera extraña que la presentó Yajan ahí ahorita y la de la patria encerrada y saber que es en el Palacio Nacional donde el presidente despacha con una foto de Duarte detrás y con una foto de la Virgen de la Altagracia también y con una foto de la Virgen de la Altagracia esas son las creencias del mandatario pero no le está diciendo usted tiene que seguir la Virgen de la Altagracia ¿Quién le ha dicho ahí que eso es de él? Eso de todo ese despacho de él y es mío y es tuyo y es de él Sí, pero no puede ser tan liberal cuando usted piensa que él debe de obtener los valores que él no cree La Virgen de la Altagracia ese es el valor ese es el valor que él cree entonces debemos respetar entonces señores la cuestión del Estado tiene que ser comprendida por esos intereses supranacionales y los intereses nacionales sobre todo para nosotros es importantísimo que teniendo la responsabilidad de convivir con otra nación de ideas y políticas diferentes y con condiciones económicas deplorables producto de su mal manejo histórico porque ya decía Hostos la República Dominicana lo que hace es protegerse de aquellos que pretenden arrebatársela y eso no es más que reconocer que nosotros hemos sido solidarios con el pueblo de Haití pero a nosotros tenemos que poner la casa en orden porque cada vez que nosotros descuidamos frontera descuidamos nuestra infraestructura laboral de que aquí los dominicanos en principio tengamos los empleos dominicanos lo que dice la ley 80-20 no a lo contrario como se da en el turismo en la construcción en el campo creo que Luis Abinader es el que debe de llevar la política y estos directores llamarle la atención ya el lunes tendré por tema del tiempo que analizar el discurso que se ha filtrado que diera el expresidente donde hizo alusión como un reproche a la militancia que fue la culpable de la derrota del PLD y no sus malas decisiones el lunes hablamos de eso Dios mediante vamos con los guasas ahí está gracias Miguel